¿Qué es la política ambiental de Río Tercero? Lo que se invierte, lo que se deja de invertir y en definitiva lo que tiene que ver con la seguridad de la población de Río Tercero. ¿Qué preparados y qué grado de preparación tenemos en torno a una emergencia ambiental en la ciudad? ¿Y cuáles son los mecanismos y los recursos y las herramientas con las que cuenta la municipalidad para ello? Dependemos mucho de las industrias químicas, ¿cuáles son los recursos que se destinan? ¿Qué está faltando? Bueno, todo esto fue materia de conversación y después en el tercer bloque estaremos hablando con la autoridad municipal en ambiente para tener la versión oficial. Por lo pronto, Pedro Bosa y Daniel Sainz nos decían lo siguiente en torno a la presentación del Frente de Todos por Río Tercero en materia ambiental. Bueno, en primera instancia esto surgió desde una inquietud que ha tenido el bloque que nos representa en el Consejo Deliberante a través de pedidos de informe sobre cuál era la situación de las estaciones de monitoreo. Tuvimos en una primera respuesta a esos pedidos de informe muy vaga apreciación de lo que existía, entonces seguimos insistiendo sobre el tema y logramos concretar una visita a esta estación de monitoreo que básicamente es la principal de las que tienen. Nos encontramos con un panorama totalmente desalentador, donde pudimos percibir el no funcionamiento de esta central de monitoreo, lo que implica, y haciendo un análisis más allá de la cuestión técnica, que Río Tercero hoy por hoy no cuenta con políticas medioambientales acordes a la situación real de la ciudad, de acuerdo al polo químico e industrial que tenemos, percibimos y constatamos el no funcionamiento de esto, quedando así descubierta la seguridad de ciertos sectores de la población, faltando información sobre los eventos que pueden ser de importancia para tener una protección segura en caso de emergencia, una serie de irregularidades notorias que nos dejan al descubierto y en desprotección ante este tipo de situaciones. Nosotros a partir de esto queremos poder instalar en la sociedad de Río Tercero la discusión sobre las políticas de medioambiente de Río Tercero, no desde un punto destructivo, sino desde una postura constructiva, es algo que nos preocupa, la seguridad del ciudadano de Río Tercero nos preocupa sobre Manera, como así también la seguridad de nuestro ambiente. Esto es algo que nos muestra en las claras cuál es la situación actual de las estaciones y cuál es la importancia que le da el Ejecutivo Municipal al medioambiente y a la seguridad de la ciudadanía. Adrián Sáenz, ¿cuál es la función concreta que debería tener esta estación y cuáles son las fallas principales? Perfecto. Acá en esta estación tenemos tres sistemas funcionando. Primero el de sirena comunitaria, que es la que da el aviso a los barrios Montegrande y Parque Montegrande en caso de que haya algún incidente de planta que requiera protección bajo cubierta. Esa sirena hoy actualmente no está funcionando, no está funcionando porque está trabada. Entonces la duda nuestra es cómo hacemos para avisarle a la gente del barrio que hay un problema de seguridad en una de las plantas. Eso, diríamos, es una falencia que tiene que ser resuelta en el corto plazo. El segundo sistema es este que está acá al lado, que son unas de las seis plantas de monitoreo de gases del río Tiempo C, Río Tercero, cuatro de gases y dos de río, que no andan en ninguna de las seis. Esta es una que tiene sensores electroquímicos que miden los gases producto de las actividades industriales y que pueden ser nocivos para la salud. La tecnología de estos sensores es la misma tecnología que los sensores que utilizan las plantas, atanor, petroquímica. Es la misma clase, el mismo tipo de tecnología. No hay otra tecnología para sensores de medición continua de este tipo de campo. Esto no está funcionando y no hay evidencia de que esto funcione. Uno ve si recorre la estación, ve el estado de los componentes, se da cuenta que esto está fuera de servicio. Y esto realmente es importante. Y lo tercero que tenemos acá es la estación que mide monitorea la calidad del aire. Es decir, allí hay instrumentos analíticos de laboratorio complejos que lo que hacen es captar el aire y medir en sus componentes y definir cuál es la calidad del aire. ¿Para qué? Para tener valores históricos y poder asociarlo a problemas bronquiales o que pueden llegar a ocurrir en nuestra comunidad para tener datos ciertos y poder hacer un análisis mucho más veraz. Eso no está funcionando, está fuera de servicio, no tiene energía, los equipos están dañados. Entonces, eso es algo que tampoco podemos contar con ello. Lo que nosotros buscamos es que el Ejecutivo Municipal defina si esto todavía es útil o no es útil, si esto es necesario o no es necesario. Si esto no es necesario, lo que hay que hacer es desmontarlo para que el vecino no se confunda y se crea que tiene un respaldo, tiene alguien que lo está vigilando, que lo está controlando y eso no existe. Y si realmente esto es necesario, hay que ponerlo en valor, hay que ponerlo dentro de un sistema de gestión para que esto tenga continuidad en el tiempo y estemos seguros dentro de tres meses o dentro de tres años de que podemos contar con alguien que nos está respaldando. Por allí lo que el Ejecutivo expresa es que ellos no emplean actualmente estas estaciones porque utilizan los sensores que están dentro del perímetro de las fábricas. Dentro de las fábricas hay sensores de la misma tecnología que estos, que miden algunos gases en particular, que son de interés de las plantas químicas y que ha puesto a disposición de la municipalidad la repetición de la señal de algunos de ellos. Pero son sensores que son de las fábricas, no son del municipio. En definitiva, cuando ocurre un problema, tenemos que basarlo por la información que dan las plantas. Yo creo que acá debería haber información generada por el propio Ejecutivo, por la propia municipalidad y contrastarlo con lo de las fábricas. Yo creo que el Ejecutivo tiene una responsabilidad que es indelegable, la del Estado municipal, la de velar sobre la salud de la gente y la seguridad de la gente. Y no puede basarse en particulares. Pedro, hablabas de política ambiental. ¿Cómo se incluye este hecho de una estación totalmente fuera de servicio dentro de esta política ambiental del municipio? ¿Cómo la ven? Y, por ejemplo, en el marco de una tasa ambiental que se está cobrando y los fondos que desde allí se destinan. Sí, primero debemos saber cuánto se percibe por tasa ambiental y en qué se traduce esa percepción. Hoy por hoy no tenemos acceso a esa información. Pero, evidentemente, si esa tasa fuera utilizada adecuadamente, veríamos otros resultados en, por ejemplo, esta estación. El no funcionamiento de esto muestra que no hay una política medioambiental acorde a la realidad de Río Tercero. No nos olvidemos que Río Tercero tiene un polio industrial químico muy importante que, más allá de que es una fuente laboral extrema de mucha llegada en Río Tercero, es un factor de riesgo que debemos tener mucha consideración y control sobre esto. Que esto esté así, nos dicen las claras, que no existe, que no hay control, que no hay política ambiental. Nosotros, para poder generar una política ambiental, tenemos que apostar esto, generar un sistema integrado de controles, debemos reflotar lo que es el funcionamiento a la mayor perfección posible de lo que es el Plan Apple. No puede ser que, siendo pioneros en ese tema, hoy estemos tan relegados, a diferencia de lo que es, por ejemplo, hoy, Valle Blanca, que tiene que estos mismos datos que deberíamos tener nosotros, los podemos tener a través de una smartphone en tiempo real. Como ciudadano de Río Tercero, puedo ver cuál es la polución química del aire de Valle Blanca y no puedo tener acceso en tres meses del aire de Río Tercero. Eso es política de Estado. Eso es querer transmitir, eso es querer controlar, eso es querer pensar en el vecino, básicamente. Acá no existe, lamentablemente. Daniel, en un esquema de seguridad ambiental y de control, ¿cuánto hay de decisión política y cuánto hay de presupuesto? ¿Cuál es la principal falla en eso? Yo creo que la falla principal es la política. La política, el presupuesto se consigue, si no se puede, digamos, partamos la base de que toda esta tecnología no es barata, pero si no hay recursos, no alcanzan los recursos nuestros, podemos conseguir recursos a nivel nacional, solamente con gestión. Hay que gestionar y eso es lo que no se está haciendo. Yo quiero dejar bien claro también de que nosotros no estamos en contra de la actividad industrial, no estamos en contra de las plantas. Las plantas tienen su propio sistema de control y su propio sistema de gestión y sus procesos bajo control. Lo que nosotros no tenemos bajo control es todo el área ambiental del Estado. Eso es lo que no está bajo control y es lo que nos preocupa. ¿Estamos perdiendo tiempo, en definitiva, en esto del control y la gestión ambiental? Totalmente, totalmente, porque no hay decisión del Ejecutivo de avanzar sobre esto. Es netamente decisión política. No pasa por otro lado. Si nosotros queremos interceder en esto, la decisión política es lo que salva. El presupuesto se busca, pero no podemos relegar a la sociedad en un tema tan importante como es el cuidado medioambiental y el cuidado de la salud de las personas.